Escucha lo que después será noticia viral. Esto es Los Especialistas de la UCA. Llegó ella, llegó nuestra especialista del día de hoy, que además de ser bella y polifacética, sabe perfectamente cómo debe ir armónicamente tu cuerpo. Además de eso, canta y te hace sentir sexy cuando canta. Ella es Tania Medina. ¡Aplausos! Digo que te hace sentir sexy porque... Me la puedo llevar para... Claro, claro, claro. Para introducirte. Necesita unos arreglitos sí, entonces llévatela. No, ella no necesita nada, ella es bella. ¡Ay, Dios mío! Que ella quisiera. Ya es la segunda vez que la doctora Tania nos visita. Ay, sí. En la anterior vez, o la pasada visita, fue como artista, vino a promocionar un videoclip, una canción nueva. Pero en esta oportunidad vamos a hablar, doctora, de la transferencia de grasa. Cuando una mujer siente que tiene una grasa localizada, ¿qué se hace con esa grasa? ¿Se bota o se puede transferir efectivamente para una parte del cuerpo que le haga falta? Bueno, se puede hacer las dos cosas definitivamente. ¡Cuente todo! Lo primero es que cuando nos disgusta algún área de nuestro cuerpo que tiene grasa y que la piel no esté flácida, porque esa es la diferencia entre abdominoplastia y liposucción, la abdominoplastia, cortamos la piel flácida y la liposucción... Esa piel derretida y después se cuelga. Exactamente. Ahí no se puede hacer liposucción y si te hace liposucción se va a ver peor. Ok. Que ese es un error que cometen muchas personas que, ¡Ay, que yo no quiero la cicatriz! Y se lipan y quedan peor. Sí, sí. Entonces, la liposucción con una piel que tenga su colágeno intacto... Ok. ...succionamos la grasa. Esa grasa la podemos botar perfectamente o la podemos transferir a otras áreas. Se transfiere en las rosas. Generalmente, según usted como médico, la mayoría de los pacientes dicen la transferencia de grasa ¿dónde la...? Prefiere que se la aplique. En los glúteos. En los glúteos. Pero ¿es lo más recomendado o lo que más piden? Es lo que más piden. Ok. Y realmente, si se hace de una manera correcta, que es por encima del músculo, no por debajo, porque debajo del músculo van los vasos... ¿En la epidermis? ¿Como en el medio de las... Entre el músculo y la piel hay un espacio, que es el espacio subcutáneo. Ahí podemos transferir la grasa, porque no hay vasos sanguíneos grandes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si la transferimos debajo del músculo, podemos... Es un procedimiento que generalmente se hace a ciegas. Entonces, si la transferimos muy profundo por debajo del músculo, podemos tomar un vaso, ese vaso, succionar la grasa, y irse al corazón y producir lo que es embolia grasa. ¿Ok? Mi vida es una fratista. O sea, que no es fácil. En relación a esas personas que nos hacemos la bariátrica. Mire. Usted sabe... Espérate, mi vida, que tú sabes bien a lo que vengo. Uno rebaja mucho. Aquí, doctora, aquí somos tres bariátricos. Sí, mi vida. ¿De verdad? Hay mucha piel que está corgando. Ok. Uno viene y decide de que quitarse esa piel. Esa piel no sirve ya para uno... O esa grasa para uno colocársela en ninguna parte del cuerpo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú quieres colocarte grasa en alguna parte del cuerpo, primero hacemos una liposucción. Sacamos la grasa que está en el tejido celular subcutáneo y luego cortamos la piel. Pero en el caso de uno, cuando rebaja mucho, ¿se puede hacer eso? Se pudiera hacer eso si todavía te queda un poquito de grasa. ¡Oh! Hace un momento... No, aprovecha el tumor que tú hiciste la operación. A mí me queda nada, maestro. ¿Tú también eres paciente bariátrico? Mucho ánimo, sí. Mucho sabor. Sí, mucho sabor. Hace un momento, doctor, mencionabas lo de una persona que tenga una piel con mucho colágeno. ¿A partir de qué edad tú sugieres que sea más efectiva una transferencia de grasa en una persona? No, es que no importa. Lo que pasa es que depende del estiramiento que hayas recibido la piel. Por ejemplo, los pacientes posbariátricos... Si se estira mucho la piel porque estaban gorditos, la piel, el colágeno se ve dañado. ¡Qué mierda, claro! Es flacidez. ¡Qué linda, qué linda! ¡Qué gordita, qué gordita! Ella lo habla lindo, claro. ¡Qué linda, qué bonita, sí! Es como cuando tenemos una ropa interior y la estiramos por mucho tiempo. ¡Oh! El elástico no vuelve a estar igual. Es lo mismo la piel. Se puede transportar o transferir la grasa de un sitio a otro, pero ¿cuáles son las opciones? Porque si bien es cierto, hay personas que, por ejemplo, son caronas, pero no tienen pompis. ¿Se puede sacar de la cara para los glúteos? No, realmente es que en la cara no hay tanta grasa, solamente la del real shot, y eso es muy poca grasa. Claro. Bueno, ustedes no saben, pero del 30 al 40% de la grasa transferida se va a reabsorber o perder. Ok. Porque es un injerto, o sea, yo estoy quitando un tejido desprovisto de su vascularidad, o sea, que no tiene el oxígeno, para colocarlo en otra área donde va a llegar el oxígeno por difusión. Entonces, por eso... Por eso el cuerpo lo reabsorbe y se va el efecto. Y se va un porcentaje. Un porcentaje. Hay un mito, doctor, en la calle, que es que las mujeres que están operadas, que se hacen eso de la transferencia o la transportación, no sé... Mujeres y hombres, porque me conozco hombres que se han hecho... Pero lo que voy a decir, afecta a los hombres. Y es que dicen los hombres como que la mujer pierde el nervio, como que... y no siente. Siente todo igualito. Claro. Es verdad. De que la mano te rebote es otra cosa. Se siente diferente. ¿No estás hablando de transferencia o de biopolímero? No, no, de transferencia. Eso ya no existe, doctor. Dígame que eso ya no existe. Sí, señores, lamentablemente todavía hay personas que se colocan biopolímeros. Entonces, esto es un excelente medio para decir, si no es tu grasa, no te lo coloques. Claro. Que te van a inyectar vitaminas. Es mentira, no es vitamina. Ajá, es un mareo. Doctor, a eso quería llegar, porque conozco a una persona que le pasó exactamente eso. Le dijeron, mira, te vamos a colocar ácido hialurónico en los labios. Y ya le colocaron biopolímeros. Y hasta el sol de hoy ya todavía tiene como grumitos, que de vez en cuando se le explotan en los labios. ¿Cómo hacemos las personas para identificar qué es biopolímero lo que nos están colocando? Lo primero, exige. Exige. Déjame ver qué es lo que tú me vas a inyectar. Claro, yo jodo. El ácido hialurónico, tienes que ver que esté aprobado por el FDA. Correcto. El restilin y algunos ácidos hialurónicos. Esto no va a durar más de un año en tu organismo. Tu organismo lo puedes reabsorber. Que puede formar granulomas, sí, puede formar granulomas, pero en menos proporción. Exacto. Pero tienes que exigir. Y obviamente, no vaya a un patio. Ah, también. De hecho, doctora, un médico responsable te explica, te muestra antes de colocarte cualquier tipo de cosas. Por lo menos, en estos días yo estuve conversando con Jessica Pereira. Ella se le fue la mano con los biopolímeros. Se ha operado dos veces, ¿verdad? Y ella dice que igual nunca los labios de ella nunca fueron los mismos. Ni nunca van a ser. Ni nunca van a ser, exactamente. También tengo una amiga que también se le dobló. O sea, el biopolímero como que tiene un peso. Porque se le dobló la boca. Ay, la pobre Sandra. O a veces creo que son nervios, ¿no? Que le atajan. El biopolímero puede migrar. Por ejemplo, los glúteos pueden migrar. Incluso hay personas que pueden quedar inválidas. ¿Cómo? Alguien me porfió en estos días que los biopolímeros pueden migrar al cerebro. Y yo entiendo que pueden llegar al cerebro. No, pudiera, pudiera, pudiera. Pudiera llegar a cualquier área de tu cuerpo. O sea, puedo inyectarlo aquí y a través de un vasito puede llegar a cualquier área. Los biopolímeros incluso se incrustan tanto en tu mismo tejido que para sacarlos hay que sacar tejido. Por eso es que las cirugías son... Están traumáticas. Están traumáticas. Están extenuantes. Mi vida, yo tengo una preguntita y yo lo digo, mi amor, por mí. Porque yo en un tiempo atrás... No, mi vida. En un tiempo atrás a mí me hicieron, creo que una transferencia, me hicieron una lipo y me colocaron un poquito de narguita. Entonces dicen... Pero, perdón, perdón. Pero transferencia de tu grasa. Sí, more, me hicieron una lipo y me pusieron aquí en la narguita. Entonces... Pregunta en Enrique en cuál narguita. Enrique, porque esto es una pregunta. Lánzale una pesca. Enrique, mi amor. La que tú siempre miras cuando yo llego. Me dice, diablo, pito. Perdón, perdón. Mi vida, entonces, según tengo entendido, cuando uno va engordando, que uno come, como que las nargas van engordando también. Eso es verdad. Totalmente cierto. Sí, claro que sí. A mí, tú sabes, yo engordo de patra la comida. Ay, pájaro. Cuénteme por qué. Cuando usted se hace una lipo en los adultos, no vuelve a crecer esa grasa en esa área. En la barriga. Pero en el área que te inyectaron la grasa, la célula va a crecer. ¡Qué divertido! Así que, mi amor, el que se lipa en todo esto y nada más le queda aquí, aquí le queda. ¡Ay, Dios mío! Yo escuché un caso de una amiga que ella estaba bien delgada. Tú siempre tienes una amiga y una cosa, ¿eh? Ajá, por acá. Tú te pones a pagar lipo por ahí para después... Un hombre popular. No, yo tengo una amiga que ella estaba bien delgada. Sí. Ella quería hacerse eso de ponerse su propia grasa en las nalgas. Y el doctor en ese momento lo que le recomendó era como que engordar un poco para luego hacer la transferencia. Eso es correcto. Eso se puede hacer. Si tú eres muy delgado, obviamente, no hay que transferirte. Y entonces uno le pone una dieta a las pacientes para que echen su grasita y después transferirla. Y después transferirla. Sin problema. Sin problema. Ah, no, perfecto. Por lo menos algo parecido me pasó a mí con la cirugía bariátrica. Yo no aplicaba a la bariátrica porque no tenía las 50 libras que debía tener de más. ¿Te pusiste a comer? Me mandaron una dieta para aumentar de peso. Logré las 50 libras y fue el doctor y le dije, sáqueme ahora todo. ¿Cómo te sentiste cuando subiste esas libras? Porque no debe ser fácil. No, feliz. Porque comía todo lo que quería. Y tú lo estás haciendo por un propósito para que te operes. Exacto. Tú come, mi amor, como loca. Y ya han pasado 15 años y estoy igualito. Como un obrero. Yo como como un obrero. Doctora, en el caso de estos patios... Perdón, usted... Perdón, rapidito. ¿Usted retira biopolímeros? No, no retiro biopolímeros. Ya. Es que eso es un compromiso. Muchos médicos dicen que yo no me voy a meter a mí. o como en la vuelta porque mucha gente dice no, me tengo que ir para este país a retirarme los biopolímeros. En Colombia son especialistas. Hay doctores cirujanos que sí se dedican específicamente a retirar biopolímeros. Pero es una cirugía tan traumática que realmente a mí no me gusta. Usted cuando le llegan los casos se le dice, bueno, prima. Devuélvase. Devuélvase. ¿Y son extenuantes? ¿Son largas estas cirugías? Son largas estas cirugías. Horas al final no terminas sacando de todos los biopolímeros. Son arriesgadas y las pacientes quedan realmente desfiguradas la mayoría. Ay, qué fuerte, mi vida. Una preguntita bien seria. ¿Usted cuando está en cirugía ¿usted canta sus canciones? Yo canto. ¿Cómo? ¡Ah, no, no! Y chupa, chupa, chupa y cantando, mi amor, en sus canciones o de otra actriz. Un poquito de todo el mundo y no soy yo, todos los cirujanos plásticos es que pasamos desde 6 a 12 horas en un quirófano y hay que relajarse. Incluso a mis pacientes yo le pongo meditaciones con audífono y todo para que estén tranquilos. Ah, porque hay operaciones que son locales que no necesitan anestesia general y me imagino que aprovechan ese momento y pueden escuchar. No, es que tu subconsciente lo escucha y yo le pongo meditaciones. Así es sedada. Así es sedada a tu subconsciente yo le pongo tú eres bella, tú eres y puedes y todo y las pacientes salen empoderadas. Ay, mi amor, pero un trabajo psicológico. Claro. Pero usted le pone eso en YouTube Premium, ¿verdad? Porque se lo pone en YouTube normal y ya pone... Yo lo tengo grabado con mi voz y todo. Pero profesional. ¿Tú te imaginas que tú eres bella, hermosa? Aprovecha las ofertas. Dos cirugías por uno. Dos cirugías por uno. Además, si ustedes están escuchando, se salgan las canciones, se ponen y vayan. Además, invita a una amiga. Si te vienes a operar y trae a tu hermana, te sale un dos por uno. Definitivamente, hablar con la doctora Tania y no ahondar en los temas de la farándula es casi imposible porque ella, óyeme, ella ha desfilado por alfombras súper importantes a nivel internacional y quiero traer a colación dos cositas. La primera, no te me puedes ir sin mencionar lo de tu tema promocional porque siempre es importante mencionar la música. Por supuesto. Pero lo segundo que quiero que nosotros escudriñemos profundamente aquí, esa situación de los premios lo nuestro con respecto a RBD que por ahí me dijeron que usted se quedó con el puesto de la gente RBD y por eso esa gente se fue. ¿Cómo? Es descarada, Tania. Exacto, para que entremos en contexto, ustedes saben que el grupo RBD, es verdad, dos de los participantes hicieron un video diciendo que ellos estaban nominados, ¿verdad? Exactamente. y que hubo un error con unas boletas que los mandaron a las gradas cuando ellos estaban nominados para la premiación y por lo tanto no entendieron que esto era justo y decidieron retirarse de los premios. Y también dijeron bueno, nos vamos a cenar por una discoteca gay y nos metíamos en los padres. Pero resulta que en todo esto de la grada miraron ellos para su mesa y a papi se está guay. Con el guis, mi amor. No, no, no. Los padres mirando y la dijeron que foto. ¿Quién es una foto? Un autógrafo. Cuente, Tania. ¿A usted le tumbó esa boleta? Le tumbó la boleta. Jamás. Jamás. Desfilamos juntos incluso en la alfombra magenta. Ay, desfilamos. No, amor, porque desfilar no importa, es sentarse adentro. Ya, doctor. Usted le quitó la silla, doctora. Ay, no. Yo sería incapaz. Usted no le dio penita cuando usted lo voy a poner. Ni lo volvería a hacer. No. No lo vuelvo a hacer, lo problema. Culpen a mi publicista. ¿Cómo se siente usted, verdad, una persona que viene de la medicina, llegar a esos escenarios y ver como que otro mundo? El contraste de la medicina con el entretenimiento. Con el entretenimiento. Enrique, es que tú sabes que yo no vengo de la medicina. Exacto. Ahora, la doctora, para que no entiendan, desde 2006, la doctora estuvo en mi República Dominicana y siempre ha estado cercana a la moda, a los concursos de belleza. A la música. Es decir, paralelo a tu vida artística, estudiaste medicina. Así es. Tú eres muy dura, quiero que lo sepas, porque no es tan fácil. Y su madre es médico científico, la doctora que me operó a mí, por cierto. Sí. Como mamá. Yo llevé a la par mi carrera como abogado con mi carrera como artista, por así decirlo, y de verdad, se coge mucha lucha. Sí, se coge mucha lucha. Me imagino que ambas son pasiones. ¿Cuál elegir? Me imagínese que le toque elegir una pasión. ¿Cuál elegir? Ser madre. Ese es mi pasión número uno. Ah, bien. O sea, eso es todo. Mis hijos son como los primeros. Pero la gente no sabe cuántos hijos tiene la doctora Tania. Cuatro. ¿Cuatro dónde? Para que no sepa. Ok. Y yo alzaba, porque tengo una. Yo digo, ay, tengo uno. doctora, entonces, usted dice que su pasión mayor es ser madre. Tiene cuatro hijos. Pero entonces, usted hace tantas cosas que quizás mucha gente en su casa dice, y mucho público dice, cómo ella puede repartirse con tantas responsabilidades. ¿Cómo se lo hace? Señora, yo realmente entiendo que hasta puedo hacer más. Déjalo. ¿Le da el tiempo? Sí, y me sobra. Ay, ¿qué piensa su pareja de eso? Me apoya y me aplaude. Y le aplaude. Claro que sí. Aparte, si tú te organizas, te levantas temprano, porque hay gente que se quiere levantar a 12 del día y hacer todo lo que yo hago es imposible. Yo me levanto a las 4 de la mañana y a las 5 ya yo tengo mi primera paciente adentro. Cuando las personas se vienen a estar cepillando los dientes, ya mi primera paciente está en sala de recuperación. Entonces, yo maximizo el tiempo. Yo tuve la oportunidad de ver un video, sí, que usted subió en las redes sociales, creo que hace como, no sé, como 3, 4 meses. 4 de la mañana. Que era la hora que ella llegaba y sí, en efecto, era de noche y ella llegó a las 4 de la mañana a la consulta y a esa hora nosotros ni siquiera un cafecito. Y otra cosa que lo conversamos en Aquí Isabel Español cuando nos tocó entrevistarte, que tú me explicaste, Enrique, que de lunes a jueves yo soy doctora, ¿verdad? Obviamente, y madre, y los fines de semana lo dedico cuando tengo compromisos artísticos porque hoy cumplo. Exactamente. O sea, hay una agenda para eso. Hay una agenda. ¿Cómo va la música? ¿Cómo va la música? Tema nuevo, more, ¿tenemos? Tenemos tema nuevo. Tema nuevo, more. No me hace falta. ¿Cómo? ¿Que no le hace falta? No me hace falta. Ay, mano, ¿quién será? ¡Ese es el diablo! Tú estás loco por dentro del tema. No, no, ¡Ese es el diablo, more! ¡Ese es el diablo! ¡Ese es la carita, more! Hábleme de ese tema, mi vida, escrito por usted, ¿todo eso? Yo y el... ¿Y papi? No, papi no. Papi no, papi no. Yanko. Ok. Ganador de los Grammys, un gran compositor cubano. Yo sé quién es él. Sí, con Yanko. Yanko. La composición, ¿la compartiste con él o es...? La compartimos. Ok, perfecto. Realmente esta composición, todo se grabó el año pasado, pero salió este. Y trata de que... A mí no me hace falta nada. ¿Dónde grabaron el video, Pana? ¿Cómo se llama el tema? No me hace falta. No me hace falta. ¿Y el video dónde lo grabaron? En Cuba. En Cuba. Ay, qué rico. ¿Qué tal esa experiencia? Me encantó, ¿verdad? Señores, Cuba es muy folclórico. Me encantó. Sí, sí, sí. Es bello todo. Mira, antes de irnos, estamos en soberano. Y yo estoy casi segura de que la doctora Tania tiene preparado algo chucu-chucu para la alfombra. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo dos compromisos en el mismo momento. No, no. Eso lo hacemos, eso lo hacemos. No, pero doctora, déjale que no desde ahora. Llama ese compromiso y que no voy para allá que para los soberanos. No. Y atención al público que va a asistir a los premios. Si usted ve que su boleta no le llegó, la doctora le llegó. No, 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 no. Pito, Pito, yo tengo la tuya. ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno, pues gracias, gracias a la doctora Tania, de verdad, doctor. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!